Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo de productos terminados que esta vez era necesario porque ya tengo el saquito, pues como veis, a rebus. Antes de nada quería dar la bienvenida a todas esas personas que han llegado esta semana. Han sido más de 100 personas las que han llegado durante estos días al canal y ya somos más de 400 personas. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido bastante la crecida que ha tenido en estos días, como digo, porque ha sido todo a raíz de subir el último vídeo de las compras de Primark, que si no lo habéis visto aún no lo dejaré por aquí o por aquí. Y nada, que eso, que simplemente daros la bienvenida y que me alegro mucho de que estéis por aquí. Como os he dicho al principio, hoy vamos con un vídeo de productos terminados, muy necesario, como también os he dicho, porque es que tengo a tope el saquito y ya digo, mira, o lo hago o este vídeo podría ser eterno. Así que no me voy a enrollar más y empiezo con el primer producto. Como siempre voy a ir sacando aleatoriamente, no voy a llevar ningún tipo de orden, pero sí que esta vez vais a ver bastantes más productos de maquillaje de lo que se suele ir acabando habitualmente. El primer producto que os voy a enseñar son estas ampollas de Instinct, que las habréis visto hasta la saciedad. Son las Flavocé Ultra Glican y son 10 ampollas para el día y 10 ampollas para la noche. Llevan vitamina C y Ultra Glican, si no me equivoco, exactamente. Además llevan melatonina, vacuchiol o vacuchiol y ácido hialurónico. Como os digo, me han encantado. Voy a repetir seguro. Yo las compré en la web de Farmacia Alegre Pérez. Creo recordar que me costaron en torno a los 30 euros. Y bueno, he notado muchísima luminosidad en la piel mientras las he estado usando. Las que son de día se absorben enseguida, mientras que las de la noche son más aceitosas. Y sí que se quedan ahí, pues se nota el residuo. Pero no es para nada pegajoso ni nada de eso. Y pues según la noche, pues aplicaba después una crema hidratante o según como me viera yo la piel, simplemente dejaba la ampolla. Como os digo, pues eso, que me han encantado. He notado la piel súper súper bien, muy bonita y muy unificado el tono. Y la verdad que bastante hidratada. Y pues sí, que voy a repetir con ella sin duda. Sale por aquí un gel de baño tamaño XXL. Yo la verdad que con esto de los geles no me entretengo mucho en ver si lleva o no lleva o si cuida más la piel o no. Porque bueno, busco un gel que huela bien, que limpie y que haga espuma. Porque a mí los geles me gustan que hagan espuma. Este en este caso es de la marca Hidrogenés. Es para pieles sensibles. Es de crema, de aloe vera y lirio de agua. Sí, lleva 750 mililitros y bueno, pone que es bajo en sulfatos y poquito más. Un gel que huele muy bien. No sé si costaba en torno a un eurillo o algo así. Y pues no sé si repetiré con él porque es que es un gel normal y corriente. Este lo compré en Carrefour. Pero vamos, que me da lo mismo este que otro. Sigo con productos de tratamiento. En este caso el tónico de Pixi, famosísimo tónico. Me ha encantado. Ya he repuesto y tengo en uso la reposición. Me encanta como me deja la piel, no me irrita nada. Lo uso solamente por las noches como tónico de tratamiento por la noche. Porque lleva ácido glicólico y hace una pequeña esfoliación. Y bueno, me gusta mucho porque además no lleva alcohol. No me gustan los tónicos que llevan alcohol. Y bueno, pues este me está yendo muy muy bien. Me encanta el olor así como a hierbas que tiene. Y nada, que yo creo que voy a seguir repitiendo una y otra vez con él porque me encanta. Sí que es cierto que tiene un precio elevado. Pero bueno, yo suelo comprarlo cuando en Sephora tienen el 25% de descuento. O el 20% según la compra que hagas. Y bueno, pues siempre tengo uno para reponer. Os enseño ahora el peeling progresivo de Lancome. Os he hecho un vídeo específico sobre este tratamiento de un mes. Que os dejaré por aquí también el enlace. Y si estáis pensando en haceros un peeling que no sea demasiado agresivo. Os recomendaría que probárais este porque es una auténtica maravilla. En el vídeo os muestro antes y después de cómo me dejó la piel. Y eso, que lo recomiendo mucho mucho. Y quizá en un mes o así vuelva a repetir con él para terminar de ir eliminando las marquitas que me quedan en la piel. Porque es que me encantó y me encantaron los resultados. Todallitas desmaquillantes. Quizá lo vais a ver en todos mis vídeos de productos terminados. Y aunque no es un producto que yo use en lo que es mi rutina habitual de desmaquillado. Siempre tengo, pues no sé, por si tengo que limpiar swatches. Por si tengo que limpiar un poquito de sombra que cae cuando me maquillo o lo que sea. Pues las tengo para eso, no para otra cosa. Porque como he dicho en infinidad de vídeos ya. No me gusta nada desmaquillarme con estas toallitas. Estas son de piel seca sensible. Pero bueno, para la función que yo las tengo me daría igual. Y me da igual la marca. Así que voy reponiendo pues según me pille mejor. Como no, discos desmaquillantes. Un clásico también en los vídeos de productos terminados. Mis favoritos, los de Primark. No se despeluchan. Vienen como 120 discos y cuestan 0,75. Y como digo son mis favoritos. De estos siempre, siempre tengo. Porque es que como no se me despeluchan. No sé si es porque van más cosidos o por lo que sea. No me dejan el algodoncillo por la cara. Y bueno, pues por eso simplemente. Así que cada vez que voy a primar hago un cargamento de discos desmaquillantes pequeños. Más discos desmaquillantes. Estos son de Carrefour. Son los grandes cuadrados. Estos me gustan mucho. Tampoco se despeluchan. Quizás los que más se despeluchan son los de Mercadona. Así que pues voy alternando entre Primark y estos. Pero bueno, que si debo comprar en Mercadona porque me pilla mejor en ese momento. Pues también porque estos discos de maquillantes grandes. Los uso simplemente para una pasada con agua micelar. Que tampoco hace que se desgaste demasiado el algodón. En este pack vienen 80 algodones y no recuerdo bien el precio, la verdad. Pero bueno, va rondando el euro. Hemos terminado también dos cremas hidratantes. Esta primera que os enseño es la de Garnier. La Skin Active. Esta es la de la gama normal, la que era azul, que llevaba sabía de aloe. Y esta la ha gastado mi novio. Porque se la llevó al trabajo. A mí no era una crema que me entusiasmaría demasiado. No notaba una hidratación especial. Así que se la llevó él para tenerla en la taquilla del trabajo. Y cuando saliera de la ducha, pues hidratarle. Y hidratarse un poco la piel porque él no se le hidrata nada. Así que algo más le hará. Pero bueno, a mí personalmente no es una crema hidratante que compraría para mi uso diario. No noté nada, nada especial con ella. Era refrescante. Se absorbía, era muy ligerita, se absorbía rápido. Pero bueno, a lo largo del día no notaba ese confort que yo voy buscando en mi piel. No os puedo decir exactamente lo que cuesta porque esta me la mandaron desde Garnier, en una de las campañas que hicieron. Y bueno, pero que es muy baratita. Otra crema hidratante que he terminado, esta sí que la he gastado yo. Esta es la de Clarins, la Multiactive You, que es la de día, la rosita. Y bueno, esta la cogí con textura un poquito más densa porque la compré el invierno pasado. Y aquí en Ávila hace mucho frío y la piel pues se resiente. Y pues tengo que decir que no me ha llamado nada, nada la atención. Al contrario que la de Noche, que sí que me gustó. Esta pues ha pasado un poco desapercibida. Es una crema que ronda los 30€ y bueno, pues eso, que ha pasado sin pena ni gloria por mi vida. Otro producto que os enseño siempre en mis productos terminados es el desmaquillante bifásico para ojos de Sephora. No me voy a enrollar mucho con esto, ya sabéis que es mi favorito. Y que repito una y otra vez con ellos y al igual que hago con el tónico de Pixi, pues aprovecho cuando tienen descuento para hacerme con él. He terminado también la manteca desmaquillante de camomila de The Body Shop. La verdad que me ha gustado mucho, desmaquilla muy muy bien. Yo ya me he aficionado a las mantecas. Pero sí que es cierto que no he repetido con ella porque ya tengo el repuesto. No he repetido con ella porque la de Biotherm me hacía lo mismo y me gustó mucho como me desmaquillaba y llevaba más cantidad que esta. Esta lleva 90ml, cuesta unos 15€ y la de Biotherm lleva 120€ si no me equivoco y me ha costado, no ha llegado a los 15€, 14,70€ y algo. Así que bueno, una manteca que recomiendo mucho, eso sí es verdad. El botecito es súper compacto y muy cómodo para los viajes. Pero ya digo, por cantidad precio he cogido la de Biotherm. He gastado un agua micelar, en este caso es la hidra vegetal de Iberroche. Es un agua micelar que la verdad me ha gustado mucho. Ya este es el segundo bote que gasto de ella y eso es que me gusta mucho. Es de las pocas aguas micelares que no me huele a rancio cuando llevan un tiempo abiertas porque ya me ha pasado con dos. Con la de Garnier del tapón rosa y con la de L'Oreal también del tapón rosa. Y es que cuando llevan un tiempo abiertas me huelen como a agua sucia, no huelen bien. Y la verdad que aplicarme eso en la cara pues no me es agradable. Con esta no me pasa. Esta en concreto tiene un 80% de sus ingredientes naturales. Así que bueno, vale unos 6€ más o menos, que siempre la suelo encontrar en tienda. Y pues si paso por un Iberroche, quizás sí que repita con ella. Ahora mismo tengo otra empezada que ya os enseñaré más adelante. Pero bueno, que también la recomiendo mucho y calidad-precio está muy bien. He terminado un tarrito de mi bálsamo labial por excelencia. Es el Carmex, si quieres enfocarlo. Este es el Carmex clásico, el de cereza no me gusta nada. No noto que la textura sea igual, no sé el por qué. Pero bueno, a mí me gusta el clásico. Además me gusta el olor que tiene, que yo sé que a mucha gente no le entusiasma. Y por qué mi favorito, porque he probado muchísimos. He probado Letival, he probado también Biopel y ninguno me repara como este, ni me hidrata como este. Yo esto me aplico una buena capa por la noche y al día siguiente tengo los labios súper hidratados. Con todos los pellejitos ya para poder exfoliarlo bien y que se queden los labios perfectos. Así que bueno, repito una y mil veces con él porque me encanta. Os enseño ahora dos serums de The Ordinary. Este es el de Niacinamida al 10% y Zinc al 1%. Y este el de ácido láctico y alfa hidroxiácidos al 2%. Que bueno, yo sé que tienen muchísima, muchísima gente que pues que les encanta. No digo que no, a mí la verdad que no me han hecho nada malo. Pero tampoco he notado nada especial con su uso. Iba alternando un día uno, otro día otro. Y es que no me han hecho nada. No he notado mejoría con ellos en la piel. Sí que notaba mejoría cuando usaba otros productos. Pero con estos en concreto no he notado nada. Así que bueno, pues yo en principio no voy a repetir con ellos. La verdad que eran baratitos, no llegaban, no sé si no llegaban a los 10 o a los 15 euros. Pero por ahí iban rondando. Y bueno, el que sí que me causa curiosidad es el peeling que lleva un 30% de ácidos. Pero bueno, aún no lo sé, estoy pensándomelo. Pero vamos, yo con esto no voy a repetir. Ni puedo recomendaroslo porque ha sido como si no me echara nada. Y además este del de niacinamida, cuando me lo aplicaba, me hacía como una espuma en la cara. No sé, algo muy raro. Y si luego aplicaba aceite me hacía como grumitos. Así que no, no voy a repetir con ellos. Paso a maquillaje. En este caso voy a enseñaros ahora mismo dos liners. Este es un hair liner de Pierre René. Lo tiro porque es que está más seco que la mojama. Me ha durado súper poco. Aparte no pigmentaba excesivamente bien. No quedaba muy intenso, muy negro. Se me quedaba como a parches y no. No me gustó. Así que bueno, pues nada, que a la basura. Y este que os enseño es de Rimmel. Es el típico pincelito así, pero es que no sé si vais a poder verlo. Pero es que tiene grumos. A ver si puedo hacer que lo veáis. ¿Veis? Tiene como grumos así. Y aparte el pincel es súper rígido. Deja, cuando pasas el pincel deja línea blanca. O sea, no deja el producto uniforme y vamos, que esto es una caca, pero bien grande. Así que nada, prefiero el liner de toda la vida. Ahora estoy usando el de Maybelline que es una maravilla. Y como rotulador tengo el Perversion de Unbandy Cake que también de 10. También van a la basura dos labiales de NYX. Estos son de la gama Mate. Uno es el tono Bloody Mary. Son los dos tonos rojizos. Este es un rojo fresa. Muy bonito, la verdad el tono es preciosísimo. Ha sido de mis favoritos. Bueno, ya ves como está. Pero es que esto desde el principio olía mal. Y que no me han hecho nada. Pero es que desde el principio olía mal. Pero es que ahora... Es que huele horrible. Y tiene muchísimo tiempo. Y la verdad que es que... Es que huelen fatal. Huelen a plástico. Huelen... No sé si a vosotras, las que tengáis esta gama, os pasa. O no sé si han reformulado ahora y han cambiado el aroma. Porque es que esto huele a rayos. Y es que da asquito echárselo esto. Así que bueno, que los jubilo. Porque además estos son de los primeros labiales que yo me compré cuando me dio por todo este tema del maquillaje hace ya unos cuantos años. Y si no os estoy exagerando, hará 6 o 7 años que tengo estos labiales. Así que nada. Que van a la basura. Y por último os enseño que he terminado no una ni dos, sino tres bases de maquillaje. La verdad que estoy hiper orgullosa. Porque esto, vamos, es un hito en la historia. Porque es súper complicado que se termine las bases de maquillaje teniendo tantas como yo por lo menos tengo. Pero es un propósito que tengo ir terminando y realmente quedarme con las que me gusten. Y no ir probando por probar o tener por tener. Porque bueno, la verdad que es un poco absurdo. Porque al final siempre acudo a la que más me gusta. Que ahora os diré cuáles. La primera que os enseño es la Healthy Mix de Beaujois. Es la Healthy Mix Serum en este caso. Yo la retiro ya porque, bueno, le queda muy poquito. Y pues tiene alrededor de 5 o 6 años. Además la compré un verano que me puse súper súper morena. Cosa rara en mí. Pero bueno, la compré por eso. Fue la primera que pillé. Y la verdad que yo no la volvería a comprar. Para mí por lo menos. Porque no es una base que tenga una larga duración. La cobertura es media baja para mi gusto. Y bueno, es cómoda de llevar y todo eso. Pero bueno, no... Yo no la compraría para mí. Termina también la base Naked Skin. La mía es en el tono 2,5. No es mi tono. Me queda rosada y un pelín oscura. Pero bueno, básicamente es que no repetiré con ella. Porque es que no me gusta nada como me queda en la piel. Al principio de aplicarla sí que queda un acabado muy bonito. No termina de ser mate. Pero luego como que se seca muchísimo. Mi piel empieza a absorber parte sí, parte no. Se me queda como a parche. Y no, no voy a repetir con ella. ¿Por qué no? Es que no me gusta como queda. No me gusta nada. Y para terminar os enseño mi base favorita a día de hoy. Es la Tame Miracle de Lancôme. Esta es una base que me encanta. No es un acabado para nada mate. Si os gustan las bases mates. Esta no es vuestra base. Tiene un acabado satinado. No termina de ser jugoso glow. Pero da una luz impresionante a la piel. Sin tener purpurina. Un detalle importante. Porque las bases no sé por qué. Cuando son luminosas tienen partículas de shimmer o de purpurina. No lo puedo llegar a entender. Y esta no lo tiene. Tiene una cobertura media alta. Muy, muy buena cobertura. Y una duración excelente. Sí que es cierto que no es controladora de brillos. Si buscáis una base que os controle mucho los brillos. Esta tampoco es vuestra base. Pero sí que matizándola un poco. O retocándola al cabo de las horas. O sea, puede aguantar muchísimas, muchísimas horas. Tiene SPF 15. Mi tono en este es el 005. Es el más clarito que hay. Pero lo que yo voy haciendo es a lo mejor oscurecerla un pelín. Según la época del año. Y es que me va fenomenal. Tengo otro tarro en uso. Y me encanta. Os recomiendo que si buscáis una base de larga duración. Que tenga una buena cobertura. Y que no sea de acabado mate. Pidáis una muestra de ella. Porque es que merece mucho la pena. Y ya está chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. De productos terminados. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Espero que me regaléis un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. También os voy a dejar por aquí abajo. El link directo a mi perfil de Instagram. Que allí pues actualizo todos los días. Todos los días tenéis pues fotos y cositas que voy subiendo. Y así no os vais a perder nada de nada. Y nada más. Una vez más. Daros las gracias por estar ahí. Y que nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós.